continuamos con nuestra semana del terror de pasillo infinito del 2019 en este episodio les presentamos los mejores y más aterradores vídeos de fantasmas en panteones que hemos publicado aquí en pasillo infinito sin más que agregar prepárate para minutos de verdadero terror, comenzamos ¿ella? 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 ¿Lena? ¿ refresh的? ¿Vinоже' ¡Bien! ¿Qué pasa? Nena 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 Si escuchó bien culero. No se ve nada Un tambor Un tambor Perdón Si Apúrale cabrón Uy, uy Cajas de muerto Pinches muertotes Vámonos Vámonos a la verga Uy, uy Uy Uy, uy Uy Uy, uy Uy Cajas de muerto Pinches muertotes Pinches muertotes Pinches muertotes Uy, uy 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 Uy, uy 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 Y bueno Pues Es un panteón Relativamente nuevo Tiene alrededor de 30 años funcionando Si se ve algo Tenebroso Pero pues supongo Que así son todos ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño 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 ¿Quién eres? Niño ¿Qué diablos Hace aquí un niño ¿Quién eres niño? ¿Qué pedo? Niño Manche No, mami Padre nuestro Que estás en el cielo Insantificado Sea tu No, mami Ay, güey Ya no hay nadie ¿Qué diablos fue eso? No, mami Yo lo vi Nadie me lo contó Yo lo vi ¿Qué onda? No, mami ¿Qué onda? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tranza? Descanse en paz Niño ¿Qué diablos Hace aquí un niño? ¿Quién eres niño? ¿Qué pedo? Niño Manche Madre nuestro Que estás en el cielo Ya la última Ya se quieren mover Ya no quisieron avanzar No hace falta por acá, güey No hemos grabado de este lado, güey Cuidado, güey ¿Qué, güey? No, pues nada más la última vuelta, güey Porque, güey, ya Ya de plan no quieren ir, güey Aguanta, déjame Déjame, sigo con la cámara, güey No, de plan nunca se ve ni madres, güey Espérate No me mames, güey ¿Qué, güey? ¿Ya viste el árbol, güey? Espérate, güey O ve algo, espérate, espérate No, güey Ahí, güey, ahí, güey Hay un muñeco, güey Espérate, espérate Vente para acá, güey Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Allí, güey No, mames, güey No, mames, güey Vete a la verga, güey ¿Sí se ve, güey? Sí, güey Ah, sí, güey Es que se ve, güey ¿Qué hace un pinche muñeco aquí, cabrón? Ah, no mames, güey A ver, no Está en un árbol, ¿va, güey? Sí, güey Lo movemos a una cripta o algo, güey ¿Vamos, güey? No, pero, pues, esto es por aquí, güey Hay de, hay de, hay de Mucha gente, güey ¿Veo? Hay de esas niñas Y todo tu pedo Aguanta, güey Sí, güey Ha sido una cripta de un niño, ¿no, güey? ¿Lo movemos o algo, güey? Nos acercamos, no, güey Vemos qué pedo ¿Qué más hay, güey? A ver, checa para allá, güey Espérate, para allá, güey Quita el zoom, quita el zoom ¿Qué, güey? No, güey ¿No? Es que no te puedo seguir con el zoom Ahí está A ver, vamos al árbol, güey Ahí está, güey Niño Vamos abajo, güey Sí, güey, sí, sí Esa es la única vez que he visto una de esas No mames No mames, güey Ponlo, ponlo, ponlo No, güey, no, güey ¿Se movió, güey? Sí, güey Sí, se movió, güey ¡De la verga, güey! ¿Se movió, güey? No, güey, no, güey Espérate, espérate No, güey Espérate, 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 güey Estoy poniendo el zoom, güey Pero es que, si no, se me va Se me va, se me va, se me va A ver, acércate tardito Espérame, güey No mames, güey No, vámonos, güey No, güey No, güey No, güey Vámonos, güey Mejor, güey Pues sí, güey Güey, estaba volteando hacia acá, güey Entonces no estaba volteando hacia acá, ¿sí? O no sé si ya me sugestioné o no sé, güey No sé, güey Espérate, espérate, espérate ¿Se movió otra vez? No sé, güey, la neta, güey Espérate, espérate, espérate Aguanta, 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 aguanta Espérate, espérate Ah, no mames No mames, güey Sí se movió A ver, alúmbralo, güey Alúmbralo, güey No, güey, no se ha movido, güey No mames, güey Espérate, no, espérate Para moverlo, ya, pero Espérate, güey No, güey Alumbra esta madre, güey No, me estaba volteando, güey Sí cambió Dale, güey, dale, dale No sé, güey Vamos, ya, güey Vítemonos, güey No, güey, vamos a acercarnos, güey Mira, güey No mames, güey No, 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 no Se mueve ¿Dónde va? Ahí es el visor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien Sí Espera, un cacho, espera, espera Voy a poner el visor nocturno, espera ¿Qué hora tienes, me dices? 10 de la noche A ver No veo nada, vos Escuches la atención Algo se mueve Muy, oye Sí Cuidado No pasa No pasa Se fue? Espera, un cacho, espera No creo que pasa nada, espera Espera Pero alta todavía la hora ¿Por dónde era la cosa? Por esta lado Esa lágrima Esa lágrima Es por ahí Oye, nos tenemos que ir nomás. Espera, espera. Vamos. Esto es solo. Oye, ¿qué hora tienes? Tres de la mañana. Es que es mucho. Dos de la mañana, es viejo. Tres. No, tres de la mañana. Sí. Ya estamos. Ya estoy viendo sombras allá. A veces el frío, oye. Sí. Me hace frío. Ya está viendo sombras allá. Tapame, tapame hoy. Me hace frío. Tres de la mañana. Tres. ¿Esto qué es? Oye. Algo pasa con la cámara. Escucha, escucha. ¿Qué es eso? ¿Por qué están dañando los perros? Vámonos. Espera, vámonos. Espera, vámonos. Espera, vámonos. ¿Dónde es? Ya, ya, ya. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es mujer. No sé. Vámonos. 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 Escucha, escucha. Vámonos. Escucha, escucha. ¿Qué es? Mujer. ¿Qué es? Mira. ¿Qué? Se está moviendo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pero tranquilo, espera un cacho más. Tranquilo, está viniendo... La doctra. Está viniendo. Vámonos. 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 Vámonos, vale. Vámonos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima